Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Es decir, sin tomar en cuenta los cambios que introdujeron los artículos 7 y 65 de la ley de 1955 de septiembre de 14 de 2021. Esta sobretasa se calcula solo si la entidad financiera del régimen ordinario llegó a calcular una renta líquida agravable superior a 120 mil nubes, que son 4.356 millones 960 pesos. Entonces les voy a mostrar en un documento que ustedes pueden descargar en el portal, los que sean suscriptores del portal. Sí, les dejo ver acá este enlace para que lo aprovechen. Entonces lo usan como comparativo, sí, comparativo de normas afectadas con la ley 2155. Cuando lo descarguen y lo abran se va a ver así y yo ya busco aquí el artículo 240, artículo 240. Y recuerden, esta de acá era la versión hasta antes de los cambios de la ley 2155. Esta de acá es la versión después de los cambios de la ley 2155 y donde vean los colores amarillos es donde se produjo la novedad. Entonces la que tenemos que aplicar para el cierre del 2021 es esta versión de acá. Esta versión de acá porque los cambios que introdujo esta aplicada es para el año grado de 2022. Entonces en el parágrafo séptimo, aquí está el parágrafo séptimo, sí, de la versión que regió hasta el cierre del 2021, nos dicen que para el año grado de 2021 la sobretasa que tienen que aplicar las entidades financieras será de 3 puntos porcentuales sobre la tarifa general, siendo en total un 34%. Entonces a la utilidad que se pase de 120.000 VT le van a terminar aplicando un 3% más y ahí sí ya calculan todo su... Perdón, yo les voy a dejar una claridad aquí, a ver. Esta norma dice, los puntos adicionales que trata el presente parágrafo solo son aplicables a las personas que en el año grado de 2021 correspondiente tengan una renta grado igual o superior a 120.000 VT. Ah, listo, entonces, si la utilidad fiscal de estas actividades financieras del régimen ordinario, porque esa no la implica la del régimen especial, ¿no? Listo, entonces se llegó a pasar de 120.000 VT, porque se pasó de 120.000 VT, toda la utilidad, toda la utilidad, hay que agregarle un 3% y entonces por eso es que se diría que al cierre del 2021, por tener una utilidad fiscal de más de 120.000 VT, se terminan pagando, es un 34%. Y adicionalmente, recuerden que el parágrafo sigue diciendo, vamos a ver aquí la pantalla, que les toca, vamos a ver, dice la sobretasa que trata este parágrafo, está sujeta para los tres periodos grabables, aquí decía 2020, 2021, 2022, ¿sí? A un anticipo del 100% del valor de la misma calculado sobre la base agradable del impuesto sobre el régimen complementario, sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año agradable inmediatamente anterior, ¿listo? El anticipo de la sobretasa del impuesto sobre el régimen complementario deberá pagarse en dos cuotas iguales anuales, entonces, aquí sí hay una cuestión para analizar, porque ya para el año agradable 2022, el parágrafo este, el parágrafo este está derogado, entonces, se diría para el 2022 no va a haber sobretasa, pero resulta que para el año agradable 2022 sí va a haber sobretasa, porque ustedes mirarán acá el parágrafo 8, el parágrafo 8, y en el parágrafo 8 dice que sí va a haber una sobretasa para el año agradable 2022, con tres puntos, con tres puntos, ¿listo? Entonces, este parágrafo 8, que lo agregó ya la ley 2155, dice que sí va a haber una sobretasa para el año agradable 2022, y queda con esos mismos tres puntos que también decía, este número al tercero de aquí, el parágrafo 7, que ahora ya quedó derogado, entonces, consideraría yo que sí hay que calcular ese anticipo también a la sobretasa, aunque sería bueno mirar qué posición va a enseñar la ley sobre esto.